Cristo rechazado por infieles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Abril 17, del 2021, según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Caesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntaba, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo, y les mandó enérgicamente que a nadie hablara de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y debía ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. ¿Quiénes van a rechazar al Señor? ¿Quiénes lo rechazaron? Precisamente aquellos que dice la palabra los constructores. Es decir, aquellos que habían sido llamados descendientes de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, los sumos sacerdotes, los escribas, los presbíteros, esos rechazaron al Señor. Nosotros podríamos decir, qué pérfidos, qué pérfidos, qué malvados, y pensar que eso sucedió hace dos mil años y hoy no está sucediendo. Y sin embargo, cada vez que cualquiera de nosotros volteamos a ver nuestro interés y nuestras ideas personales y las anteponemos al mandato de Dios, otra vez estamos rechazando al Cristo. ¿Por qué rechazaron al Cristo en aquel tiempo? Bueno, es muy sencillo y danos cuenta. Primero, por la cuestión económica. Cuando deciden ellos asesinaron al Cristo, fue el día que Él corrió a todos sus socios del templo de Jerusalén. Está escrito, mi casa es casa de oración. Y dice, y ese día decidieron matarlo. Porque ella les había pegado justamente donde más despegaba, en la cuestión del dinero. Decidieron matarlo porque no aceptaban aquello que no podían comprender. Este se hace pasar por Dios, siendo que no es más que un hombre. No lo podían entender. Estaban delante de Dios, quien les hablaba, y no solamente les hablaba, les hacía ver las obras de Dios. Ellos no eran capaces de aceptarlas. Tenían el corazón torcido, ennegrecido el alma, para no poder ir a rebeldes. Y es fácil ver si hoy todavía sigue habiendo iguales. Sin embargo, todavía utilizaban ellos a Dios para hacer sus negocios, tener poder y hacer una serie de cosas humanas. ¿Quién utiliza el nombre de Dios? ¿Quién aparece con cruces, sin cruces, con corbata, pidiendo diezmos, y desfigurando aquello que formó Dios? Hoy por hoy, solamente la Santa Iglesia Ortodoxa es el camino cierto de la salvación. Somos los que, llenos de pecados, los que llenos de problemas, tratamos de permanecer fieles a aquello que enseñó el Señor. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Somos perfectos? Para nada, estamos completamente lejos de la perfección. Sin embargo, nos damos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra maldad, de nuestro ser pecadores, y perseveramos junto con todos los padres de la Iglesia sin cambios. Podemos ver en los escándalos de los diferentes entes que se llaman a sí mismos Iglesia, los escándalos de 200 millones de euros, de inversiones especulativas en terrenos. ¿De dónde sacaron ese dinero? ¿Por qué ese dinero no se había hecho para otras cosas? ¿Por qué se tiene? ¿Para qué se tiene? Una vida que ha sido planeada para vivir con riqueza, es la misma vida de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los escribas. Es la vida que rechaza a Cristo. Preferible morir, morir inclusive de hambre, siendo fiel al Señor, que decir que somos de Cristo y estar matándolo precisamente con nuestras acciones. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.